Es mejor perderse que nunca embargar Mejor tentarse a dejar de intentar Aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que a lo imposible se puede lograr Que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida caminará Sentirás que el alma vuela Por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda Quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la gana a colores